Tu tienes la sonrisa que me vio nacer y los brazos donde cobijé mi infancia Madre, tu llevas en tu vientre parte de mi ser y en tus ojos el amanecer de tu hijo Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas De amor, amor, que una nuestras vidas De amor, amor, amor de cada día Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestra vidas Caminas con tu pelo encanecido y gris y tu piel marchita un poco más que ayer Madre, más tienes la ternura siempre a flor de piel y los brazos donde abrigar a tu hijo Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas Madre, mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas